Hola, soy Uriel Posada, productor ejecutivo de ABC 13 Houston, y este es el informe 713. Las severas tormentas que se registraron este miércoles en la noche en el área metropolitana de Houston causaron más de un daño y varios sustos. Uno de ellos tuvo que ver con el impacto de un rayo a un hombre que se encontraba en un estacionamiento al noreste del área metropolitana aquí en Houston. El incidente fue reportado pasada las 7 de la tarde de este miércoles, según el alguacil del condado Harris. La víctima de alrededor de 25 años de edad fue hallada inconsciente por los equipos de emergencia que lo encontraron en el lugar. Este fue hospitalizado en condición crítica, pero estable. Por otra parte, un vecindario en el norte de Katy vio como un rayo cayó sobre una vivienda y generó un intenso incendio. La casa, que estaba desocupada al momento del incidente, quedó severamente afectada por las llamas. Puede ser muy gracioso para ti, pero para mí no lo es. Así e incluyendo una expresión obscena, Beto O'Rourke, candidato demócrata a la gobernación de Texas, silenció a un manifestante durante un evento el miércoles en la comunidad de Miller Wells, en el estado. O'Rourke respondió a una persona en la multitud quien portaba un cartel a favor de su contrincante, el gobernador Greg Abbott, y que se rió mientras él hablaba sobre el incidente del tiroteo en la escuela de Ubalde y qué tan fácil es obtener un arma de alto poder. El candidato demócrata siempre ha pedido leyes de armas más estrictas. Él se enfrentará al actual gobernador republicano Abbott en el mes de noviembre. Los precios de la gasolina cayeron justo por debajo de los 4 dólares por primera vez en más de 5 meses. Buenas noticias para los consumidores que están luchando con los altos precios de muchos otros artículos esenciales. La AAA dijo que el promedio nacional por un galón regular de gasolina fue de 3 dólares con 99 centavos el jueves. Los precios han bajado 15 centavos en la última semana y 68 centavos en el último mes. Según el Club Automovilístico, la caída de los precios de gasolina, los boletos de avión y la ropa están dando un poco de alivio a los consumidores, aunque la inflación todavía está cerca de un máximo en las cuatro décadas. Los automovilistas en California y Hawaii siguen pagando más de 5 dólares por galón y otros estados del oeste están pagando cerca de eso. La gasolina más barata está en Texas y en varios otros estados del sur y medio oeste. Hace un año el precio promedio a nivel nacional era alrededor de 3 dólares con 20 centavos por galón. Horas de violencia se vivieron en los estados de Guadalajara, perdón, de Guadalajara en el estado de Jalisco y en el occidente de México y en Celaya, Irapuato, en Guanajuato, en el Bajío. Grupos de delincuentes bloquearon avenidas, incendiaron vehículos y tiendas, causando alarma entre los habitantes. Según las autoridades, se trató de una represaria en contra de un operativo de las Fuerzas de Seguridad contra líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato indicaron que se detuvieron a 16 delincuentes. En su rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el operativo fue realizado porque el ejército tuvo información de que habría una reunión entre jefes de grupos del crimen organizado que fueron detenidos, aunque no ofreció mayor información. Y con eso te invito a que entres a nuestro portal ABC13.com para obtener más información de esto y más. Soy Uriel Posada, gracias por tu atención.